El concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de Florida en concierto de ensambles juniors muy muy contento, este tipo de actividades la verdad que tienen una gran convocatoria hoy este es el primer concierto de la orquesta bajo la dirección de Jessica Pérez el caso de Jessica es un ejemplo del objetivo de formación que tiene la Sinfónica de Florida Jessica es una ex alumna que cumplió todo el proceso de formación en el núcleo de Florida y hoy es la directora hace algunos días en algún medio nacional veíamos el caso de Luis Barbé que también es fruto del trabajo de la Sinfónica de Florida y hoy se luce en el conservatorio más importante de Europa así que bueno, en eso seguimos ahora estamos proyectando una gira departamental con la Sinfónica que próximamente, el próximo día vamos a estar dando los detalles para bueno, para mostrarle al departamento este, cómo se trabaja para invitarlos también a todos los niños y jóvenes a que se suben, a que sean parte de este proyecto que es totalmente gratuito, que vengan, que prueben y bueno, eventualmente, ojalá, si les gusta que también puedan sumarse y es un proyecto que lleva más o menos 10 años de trabajo acá en Florida y bueno, ahora ya ha cumplido el ciclo de los más grandes de los primeros que ingresaron se está viendo su fruto, como decía, en el caso de Jessica que hoy es la directora de la Orquesta Infantil y ese es el objetivo y esperemos que más chicos puedan seguir con que puedan seguir su camino muchos son parte de la Sinfónica Juvenil del Sodre el 10% de la Sinfónica Juvenil del Sodre son de Florida, son chicos formados acá así que esos también son los resultados de esto que nos tienen muy orgullosos